Bueno, y ahora con ustedes, Diego de Marco. Besándote, una locura voy a cometer, tenés tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, Mariana Puey. Vale hoy la pena sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, una noche se volvió a ascender, con el calor que quema en tu piel. Besándote, dejándote, mi alma puede envejecer, como una flor secándose. Vale hoy la pena sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote, con la llama de tus labios me quemé. Besándote, besándote, una locura voy a cometer. Besándote, no me importa con quién estés, menos si voy a besarte otra vez. Besándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, Mariana Puey. Vale hoy la pena sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote, con la llama de tus labios me quemé. Besándote, 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 una locura voy a cometer. Besándote, 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 besándote. Besándote, besándote, besándote. Besándote, besándote, besándote. 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 Ah, 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 va, él es el gran señor Ah, ah, va, es aquel que está en aquel del rojo Ah, 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 mira lo que hay de sobrador Mira para acá solo porque está abrazada a vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cariños ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cariños ya no sufro tanto Intentó ser el amor que te haga olvidar Intentó nunca lo logró y lo logrará Compartió su lequeza para odiar Un poco de amor lo que nunca vos le pudiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Óyale, óyale, óyale Jorge Serrano, la guitarra Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto dile que no tengo que cuidar tu cariño ¿Ves? Ven En el sector Sega que no tengo que cuidar tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto Es pequeño, te digo que cuida tu cariño Oí tus caprichos, ya no sufro tanto